Bueno, marchamos entonces compañeros al encuentro del 6 y el 7 de noviembre, un encuentro muy importante, de una dimensión muy importante, van a participar cerca de mil compañeros, entre delegados, los secretarios generales de las seccionales y, bueno, los secretarios de los CDP, secretarios generales de los CDP y el Consejo, el Secretario Nacional. Esta jornada nos va a permitir, bueno, realizar la misma discusión amplificada de que hemos ido llevando en los pre-encuentros regionales y además poner en cuestión la capacidad que tenemos de nacionalizar, y este es el punto central, lo que es el mandato que recibimos todos en el Congreso, la capacidad que tenemos y ponernos esto en cuestión y el desafío de nacionalizar nuestras luchas. Nosotros entendemos que ser un sindicato nacional no es solo tener el mismo nombre y tener el mismo código de descuento y tener la misma institucionalidad, ser un sindicato nacional es la capacidad también que tenemos de poder nacionalizar nuestras peleas, que a la hora de luchar tengamos la posibilidad de unificar nuestras luchas. Es decir, los compañeros que venimos al sindicato, que provenimos de organizaciones provinciales, de sindicatos provinciales, venimos a ATE, ¿cuál era el objetivo de llegar a ATE? Poder que nuestras luchas tuvieran rango y carácter e impacto nacional. Hoy pasa exactamente lo mismo con los municipales, el trabajador municipal viene a ATE para no seguir en primer lugar en la jurisdicción del sindicato ciudad por ciudad. El sindicato ciudad por ciudad, pueblo por pueblo, es un sindicato que objetivamente está en una trampa porque no hay posibilidades de poder sostener una lucha y poder hoy sostener la existencia de un sindicato autónomo cuando tenés tan poca cobertura, tan poca espalda. Frente al poder de los intendentes, un sindicato municipio por municipio es un sindicato que no tiene otro destino que ser dependiente. Podrá haber algún tipo de desarrollo autónomo en las grandes ciudades, en las 50, 60 grandes ciudades del país, pero en el resto no existe posibilidad de existencia. De hecho, y esto es uno de los hechos que lleva a que los compañeros se incorporen día a día a nuestra institución. Esto nos ha permitido poner en estado de discusión y de movilización a un sector importante del sindicato, a un sector en el cual se viene creciendo en los últimos años a un ritmo importante. Pensemos que en el año 2003 no llegábamos a 300 municipalidades que estaban donde teníamos presencia y hoy estamos en más de 800 municipios. O sea que es un sector que crece. El número de afiliados, contando a la ciudad autónoma de Buenos Aires, podemos andar más o menos cerca de 58.000, 59.000 afiliados, ese es el número de compañeros afiliados. Es un sector, es decir, no es un área pequeña, el sindicato es un área realmente importante. Y lo que nos muestra es toda la representación territorial de nuestra organización, que es más grande que la representación por ahí organizativa que nosotros tenemos. Nosotros tenemos 150 ciudades y estamos con nuestros locales distintos que ven en la representación, consejo directivo o seccionales, ¿no? 150 locales tenemos en el país habilitado. Si tenemos en cuenta que en la República Argentina se eligen más o menos 2.100 intendentes o jefes comunales, es decir, contamos como pueblo como mínimo las localidades donde la población tiene la autonomía de elegir autoridades, ¿no? Tomamos eso como un pueblo, como un municipio. Puede haber más localidades en el país pero no tienen esta posibilidad de elegir autoridades. Si había con una raya en algún lugar y bueno, pusimos como criterio para municipios, es decir, aquellos donde el pueblo elige a su representante, a su gobierno. Y estamos en 800 municipios, es decir, eso nos muestra que nuestra representación territorial es una representación territorial realmente amplia e importante. Gracias.